¿Cómo están queridos amigos? Su canal de belleza y salud les da la bienvenida para hablarles el día de hoy acerca de por qué retenemos líquidos en nuestro cuerpo y cómo se puede combatir. Cuando observamos que tenemos los tobillos, piernas, abdomen y párpados hinchados y que no sabemos por qué puede ser, de repente lo que tenemos es una retención de líquidos que origina que éstos se acumulen en nuestro cuerpo y nos hacen creer que hemos subido de peso cuando realmente lo ocurrido es producto de un trastorno metabólico producido por diferentes causas. Esta afección puede ser normal o anormal y es importante conocer la diferencia entre ambas a fin de que se administre el tratamiento apropiado y evitar que otros achaques secundarios se agraven por falta de diagnóstico. Cuando la afección es considerada anormal, es decir patológica, la retención de líquidos puede estar causada por problemas circulatorios, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedades renales o hepáticas. Pero si la retención de líquidos es normal, no patológica, la causa puede ser una simple dilatación de las venas en épocas durante las temperaturas son más altas. En cualquiera de los casos, los síntomas son similares. Otra principal causa para retención de líquidos es la obesidad o el sobrepeso. Pero no existe una relación directa entre la obesidad y la retención de líquidos. Sin embargo, las personas que tienen kilos de más son más predispuestas a acumular líquidos, de acuerdo a opiniones de expertos en cardiología. Entonces, a la hora de proponer remedios para la retención de líquidos no patológica, es decir, normal, se establecen las siguientes medidas. De inmediato, se reduce el consumo de sodio. Una de sus principales fuentes es la sal que empleamos para cocinar, por lo que es necesario disminuir al máximo su consumo. Evitar pasar mucho tiempo parado, sobre todo en lugares cerrados y calurosos, de manera que la sangre pueda circular adecuadamente. Hay pacientes que son propensos a retener líquidos, por lo que se les recomienda que al sentarse, lo hagan con las piernas en alto, a fin de evitar así una acumulación de sangre en las piernas. Otra de las opciones es la ingesta de diuréticos, para ayudar en la eliminación de agua y sodio en el organismo, a través de la orina o las heces. Y para ello, uno de los diuréticos naturales más recomendado es la cola de caballo, que tiene propiedades regeneradoras y astringentes, siendo un excelente remedio natural para la retención de líquidos. Tome debida nota sobre otras recomendaciones para mejorar la alimentación, que también ayudará a disminuir la retención de líquidos. Con relación a los lácteos, como la leche, los yogures o los quesos, pueden tomarse sin problema, siempre que no contengan sal. Debe evitar consumir los quesos curados y semicurados, ya que tienen un alto contenido en sodio. Refiriéndonos a las carnes, se pueden consumir sin restricción, tanto magras como frescas. Si debe limitarse el consumo de los ahumados, embutidos, patés y cualquier tipo de carne que tenga preservantes o altas cantidades de sal. Respecto a los pescados, las recomendaciones son similares a las de la carne. Evitar aquellos que estén en conserva, ahumados o salados, como por ejemplo el bacalao. En cuanto a las frutas, y verduras, así como los cereales, pueden ingerirse sin dificultad, a excepción de aquellos que tengan sal, como pueden ser los frutos secos, salados o las galletas y aperitivos. En lo que respecta a las bebidas, existen algunas aguas minerales con un alto contenido en sodio, por lo que se sugiere verificar que el tipo de agua que seleccionemos contenga menos de 50 miligramos de sodio por litro. Por último, deben eliminarse de la dieta productos como las salsas, entre ellas la mostaza, ketchup, salsa rosa, salsa de soya, mayonesa, etc. También los alimentos precocidos o las comidas rápidas y todo aquel producto que contenga aditivos o potenciadores del sabor, ya que suelen tener un alto contenido en sodio. Espero que esta información importante la puedas compartir. Te invito a que te suscribas a mi canal y darle un like al vídeo.